¡Aplausos! Cristóbal de Fontos y su compañera de Zucre por un jazmín del país se encontraron en el cruce. Yo anduve por Villasol en el tren de la Cholita, él venía por Arauz, ella venía al destino. ¡Aplausos! La mirada de sus ojos, la dulzura de sus pausas, ¿quién sabrá de sus lugares? Son tan cortas las distancias, lo que el amor en sus ojos y la delicia en sus almas son de Bolivia los dos y mi canción los abrazo. ¿Quién confía en la ilusión, el deseo y la nostalgia por alba y vende el amor? Con las ausencias amargas. ¡Aplausos! Bandera 4, camiando resistencia y unidad, Simón Bolívar Guevara, la verdadera hermandad. ¡Aplausos! 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 Aplausos. Cristobal de Potosí, su compañera de azúcar, con jazmín del país, se encontraron en el cruce. Yo bien amore en sus ojos y la delicia en sus almas, son de Bolivia los dos y mi canción los abrazo. Aplausos